Hola querido Santa Claus, a través de este medio quiero compartir mi carta de Navidad para este año. Querido Santa Claus, antes que nada espero se encuentre muy bien usted, sus renos y los duendes. Sé que en este momento se encuentra muy ocupado preparando su majestuoso viaje alrededor del mundo para podernos visitar. Y es por este motivo que no puede quizá mostrarle a cada uno de los niños su gran libro, ya que su viaje será muy largo como cada año, pero muy bendecido con la alegría de cada uno de nosotros. Quiero que sepa que muchos niños han visto mi video, lo quieren mucho, le envían muchos saludos y al igual que yo lo esperamos aquí en México y en Latinoamérica con mucha alegría, esperando con cariño lo que deseamos para Navidad. Esta vez querido Santa, quiero pedirle tres regalos muy importantes para mí. Mi primer regalo es para los niños. Nunca permita que ningún niño deje de soñar, que pierda su fe, que comparte su inocencia, que nunca deje de sonreír, de creer, de imaginar, de vivir la mejor etapa del ser humano, la niñez. Mantenga siempre brillando su esperanza, porque los niños estoy seguro que es lo mejor que tiene este mundo. Ellos son la bendición de cada padre, de cada familia y de cada casa. Llénalos siempre de esperanza y muéstrales la generosidad, el agradecimiento y la humildad. Mi segundo regalo es para los padres. Quisiera pedirle que les dé un regalo muy preciado, la comprensión, para que ellos puedan ser pacientes y tolerantes con los niños. Sé que algunos son muy traviesos, quizá otros tienen algún problema como dislexia, hiperactividad u otro comportamiento que nos dice que algo anda mal, y como padres no lo queremos ver. Pero finalmente son niños a los que tienen que saber guiar fuera de los golpes, insultos o cualquier otro tipo de agresión. Un niño merece todo nuestro respeto, comprensión y amor. Solo recuérdales, Santa, que cada hombre cosecha lo que siembra. Regálales mucho tiempo extra, y no justamente en sus trabajos, sino en casa, para escuchar, aconsejar, platicar y jugar con sus hijos, recibiendo así el mejor pago, un abrazo y la compañía de su hijo. Sé, querido Santa, que hay en el mundo familias que desean mucho un hijo para poder vivir estas bonitas fechas con él. Pero lamentablemente, no han podido ser padres. Sé que Dios no se olvidará de ellos, y espero pronto usted pueda darles el regalo más hermoso, y también visite algún día sus casas. El tercer y último regalo es para mí, Santa. No permitas que nunca deje de brillar ese niño que llevo dentro, y no dejaré que crezca, ya que a través de él quiero ayudar a muchos niños maltratados, en abandono o en pobreza extrema, que hiciera un mundo mejor para ellos, y eso se puede lograr empezando por respetarlos, y saberlos guiar para poder tener un mundo mejor. Así como el ejemplo que usted nos dio, ayudar a niños pobres y poder darles una sonrisa y mucha alegría. En mi país, México, la violencia hacia mujeres y niños, la delincuencia y la injusticia, desgraciadamente crece cada día más. Es complicado poder vivir siempre con miedo e inseguridad, y creo definitivamente que el cambio para un mejor país es poder educar y enseñarles a los niños en su entorno los valores principales, empezando por el respeto. También quiero pedirle una nueva pista musical. Para mi nueva canción, quiero que todo el mundo baile, cante y dejen sus problemas atrás. Quiero agradecer a Dios poder pasar una hermosa Navidad más con las dos personas más importantes en mi vida. Mis padres, que tanto amo siendo mis dos cimientos en mi vida. Aquellos que me hicieron feliz y me dejaron soñar cada Navidad. Junto con mis abuelos, Lupita y José Guadalupe, que tanto quiero y de los cuales he aprendido a ser una persona compartida. Muchas gracias, querido Santa Claus. Te espero feliz esta Navidad en casa. Sé que leerás mi carta y visitarás a niños que creen en ti. Atentamente, Alejandro Rosaslata. Posdata. Te quiero mucho. ¡Feliz Navidad! Hola a todos los niños y las niñas que han visitado mi video. Estoy muy agradecido. Hemos llegado ya a más de 200 mil visitas. Muchísimas gracias por sus comentarios y por todos sus mensajes. Gracias por sus bonitas palabras y por sus saludos. He tratado de poder contestar todos los comentarios o la mayoría de los mensajes también. Y gracias por las bonitas palabras hacia Santa Claus. Estoy seguro que él está leyendo en este momento todos sus comentarios. Y estoy seguro también que él los quiere muchísimo. Los quiere ver siempre felices, siempre sonriendo, viviendo esa parte tan bonita de ser un niño. Espérenlo muy pronto en sus hogares. Espero ya estén preparando, al igual que yo, su carta de Navidad. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos los niños. Quiero desearles feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Espero se la pasen increíble en casa con su familia y sus seres queridos. Pórtense muy bien. Los quiero mucho. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Adiós. Adiós.